¿Cuántas personas conoces que hayan emigrado de tu país de origen? No, 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 espérate porque es que el video no empezaba aquí. Dale pa' atrás. Las migraciones están presentes en todo el mundo. Por ejemplo, si eres cubano, es muy posible que conozcas a más de una decena de personas que han emigrado. Si vives en Europa, es posible que la cifra de emigrantes no sea tan alta, pero sí, seguramente vas a conocer a un montón de inmigrantes. Lo mismo pasa en Estados Unidos, en América del Sur, en América Central, aunque en estos casos las cifras de emigrantes son bastante elevadas, al igual que en el caso de Cuba. ¿Qué me estoy haciendo? La migración es un proceso que está por todo el mundo. Y por si tú no has entendido esto de emigrar e inmigrar, ¿cuál es la diferencia? Te lo explico porque es bastante sencillo. Volví a intentar abrir eso, ¿qué es esta? Vamos a suponer que este trípode tan bueno es la palabra migrar, ¿vale? Esto es migrar, ¿no? ¿Qué es migrar? Migrar es un desplazamiento de un país a otro, de un territorio a otro. Hay distintos tipos de inmigraciones porque los humanos no somos los únicos que emigramos. Las aves también migran, los animales también migran. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer para entender la diferencia entre emigrar, e, i, o, e, inmigrar? Pues nada, sencillo. Vamos a dividir la palabra migrar. Es decir, vamos a dividir el movimiento de migrar. Porque básicamente esa es la diferencia. Es que son dos partes de un mismo movimiento. En la parte de adelante yo pongo emigrar, que es la salida del país de origen. Y te quedas en el medio, ¿no? Como que se te quedó la palabra partida. Se te quedó el movimiento a la mitad. Y entonces ahí es cuando inmigrar completa el movimiento, que es la entrada al nuevo país en el que vas a residir. ¿Ok? Mira qué sencillo. Emigrar, salir. Inmigrar, entrar y quedarte. Más clara, yo ya no sé cómo ser. En definitiva, en cualquier caso, las migraciones están presentes en todos los países, donde quieras migración. Y eso a mí, sinceramente, me llama la atención, que quieras que te diga. Eso es un poco lo que se dice curiosa, chismosa. Y, pues, no sé si a ti te ha pasado lo mismo que a mí. No sé, tal vez tú seas mozo, como yo. Me gustaría que lo fueras. Y que te gustara el café. Y las papitas fritas. Bueno, que si tú te has hecho esa pregunta, ya yo pasé el trabajo de investigar, 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 investigar. Para entender por qué, al parecer, ser humano es tener la disposición biológica para ser migrante, migrante, inmigrante. ¿Viste? Ya tú sabes diferenciar todas esas palabras. Entonces, yo lo que quiero es que tú me digas cuando saca el video. Cuando saca el video, porque termina de verlo, reflexiona. Y entonces, quiero que me respondas si tú estás a favor o en contra de este proceso. Niño, oye, ya que estamos conversando, me presento. Mi nombre es Cati y en este canal siempre andamos chimociando, viajando, en movimiento. Y es gracioso que diga esto, pero bueno, más adelante lo vas a entender. Yo vivo en Cuba. Entonces, aquí el tema de la migración es muy normal. Tú, desde que eres niño, tú sabes lo que es que la gente se vaya. Tú sabes las consecuencias de que la gente se vaya. No sabes diferenciar, migrar, emigrar y migrar. Pero tú sabes que la gente se va. Tú incluso entiendes las motivaciones de la gente para irse. Creces hasta queriendo irte. Lo cual es un sentimiento bastante horrible, pero eso es tema para otro video. Lo que quiero decirles es que yo he vivido la migración muchas veces. Aunque de manera indirecta, ¿no? Tengo demasiados amigos que se han ido y por tanto entiendo este fenómeno como algo normal. Pero sé que en otros países, otras personas donde tal vez esto no sea tan normal, la gente no lo entiende de la misma manera en la que yo lo hago. Las perspectivas sobre la migración son muy diversas. Yo no soy una experta en esta temática, ni pretendo serlo. Simplemente quise hacer este video para exponer mi punto de vista. Y debo aclarar que no es mi intención en ningún momento de este video alentar la migración. Por cierto, ¿cuántas personas conoces que hayan emigrado de tu país de origen? Yo no sé la verdad. Porque al parecer, este tema de la migración es como algo natural. Porque los animales también migran. Y muchísimas especies además. Para los humanos, emigrar es un rollo. Es súper complicado. Es un proceso personal, súper emocional. Incluso se pueden generar enfermedades de salud mental post este proceso. Es un proceso bien delicado, abandonar tu cultura, tu lugar, tu casa, tu sociedad. Y pues que a los animales no lo tienen tan difícil. Y yo, eso a mí la verdad es que no me parece ni bien ni mal. Pero bueno, que me siento en desventaja. Hay animales muy famosos, muy populares por su migración. Por ejemplo, la mariposa monarca. Todo el mundo es, ay, la mariposa monarca, ay, qué linda es. Mira, mira cómo viaja. Esto es como un poco popular en estos temas migratorios. Igual el salmón. El salmón está muy de moda en esto. Pero qué poco se habla. Qué poco se ha dicho sobre las libérulas. Y más en específico, la pantala flavesense. No estoy segura si se dice así. Yo le digo panty, ¿sabes? Porque entre colegas, evidentemente, hay un trato. De la panty se hace el recorrido migratorio más largo de todo el mundo de los insectos. 15.000 kilómetros. ¿Súper de esa mariposa monarca? ¿Qué me dices tú de eso? Se pega un recorrido por toda esa zona de la India, África. Una cosa espectacular. Y además, déjame decirte que es una libérula súper bonita. Con unas tonalidades ocres, rojo, amarillo. Como que muy representativo de África, ¿no? Porque ellas son muy típicas por allá. Tienen ventaja, ¿sabes? Porque las libérulas emigran en enjambres, ¿no? Como que una pila de libérulas dicen, nos vamos todas. Se pone mal a la cosa aquí en África porque me voy para la India. Y sin miedo al éxito lo hacen los humanos. Claramente no tenemos esa posibilidad porque al que empezar yo no vuelo. Tú no vuelas. Desventaja que tenemos. Si yo volara, este video lo estaría haciendo desde África. ¿Para qué? Para enseñarte una libérula. Mira, mira la pantalada. Mira, mira la pantalada tan buena que tengo. Pero no volamos. Entonces necesitamos pasaporte, necesitamos visado. 20 cosas que las libérulas y los animales no necesitan. O sea, ¿me incomoda esto? Pues ya te digo, ni sí ni no. Pero yo me siento en la ventaja. Pero a ver, que este proceso tampoco es fácil para los animales, ¿eh? Que migrar, si hay una cosa que tiene, es que no es sencillo, es complicado. Para los animales, por ejemplo, hay una pila de depredadores que le hacen la vida un yogur, los vientos, la lluvia, el clima en general. Este proceso no es sencillo para nadie, ¿eh? Yo eso no lo pienso. Y de hecho, miren si no es sencillo, que yo venía a grabar aquí. Yo migré desde mi cuarto. Y he llegado a este lugar donde yo siempre grabo. Y está lleno de hierba. No me puedo sentar. Y está mojada. Se me ha mojado el culo. No sé qué haré. ¿Sí? Voy a buscar una solución, pero vamos. Migrar no es fácil. Una de las cosas que me gusta hacer en este video también, fue una canción de Jorge Drexler. Mi cantante favorito. ¿Lo conoces? Deberías conocerlo. Jorge Drexler es el mejor. Bueno, que Jorge Drexler tiene una canción que se llama Movimiento. ¿Te acuerdas que ahorita te dije, estoy movimiento? Y te dije, te voy a reír. No te has reír de nada, pero bueno. Era por la canción que se llama Movimiento. Y Jorge Drexler te explica mejor todo el proceso migratorio humano mejor que nadie. Porque es que Jorge Drexler explica las cosas mejor que nadie. Ese hombre yo no lo conozco. Yo no sé. Pero yo creo que es un tipo como de ciencia. Pero además de que le gusta la ciencia y que la entiende muy bien, tiene una capacidad de resumen. Esta canción Movimiento, que ahora te voy a leer un pedacito para que tú entiendas de lo que te estoy hablando, te la resume todo. Y no solo eso, porque hay otra canción que se llama Mi Guitarra y Voz. Mi Guitarra y Voz. Que si en Movimiento él te explica todo el proceso migratorio de la humanidad en Mi Guitarra y Voz. Explica la evolución de la tecnología, las sociedades y toda la relación dentro de ese proceso evolutivo. Una cosa fascinante. Yo tuve tres asignaturas en la universidad que me intentaron enseñar. Es decir, déjame decirte que no lo lograron tan bien como lo logró Jorge Drexler en tres minutos. Con todo el respeto a mis profesores, pero es que Jorge Drexler me lo dice cantando. Y cantando todo se puede mejor. Si quieres decir. La canción comienza diciendo... Déjame sentar. Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a mirar por la sabana. Y eso es lo que tú escuchaste. Pero en realidad, lo que Drexler te quiso decir es que él sabe que hace tres o cuatro millones de años por allá, por África, donde se supone que surgió la especie humana, porque es donde se han encontrado los yacimientos fósiles más antiguos de Astrolopithecus, de especies de Homo, de las que provenimos. Bueno, mientras esa gente estaban viviendo por allá, que estaban en la selva, estaban así en la selva muy tranquilos, comiendo hierbito, comiendo su frutica, de momento, de momento, empezaron a descender las temperaturas. ¿Y qué hicieron esa gente? Quedarse allí a congelarse. No, mi amor, se fueron para la sabana sin miedo al éxito, porque nosotros nunca le hemos tenido miedo al éxito. Porque en la sabana la cosa no era tan jamón. No, no, no. Y bueno, en la selva no había jamón, pero me refiero a que en la selva tenían frutas, tenían comida como más accesible. Migraron, migraron. Y al hacer ese movimiento migratorio, esto permitió que se ampliara su alimentación. La sabana es otro ambiente, en la sabana es otra cosa, en la sabana había que ingeniárselas. Y se dicen por ahí las malas lenguas. Yo no voy a decir nada. Yo te digo lo que he escuchado en varios documentales, que incluso éramos carroñeros. Y ya te digo, orgullosos estamos, pues la verdad es que no. Pero gracias a eso somos lo que somos hoy. Unos perros chismosos. Y me voy a parar de aquí porque hace tremendo solazo. Entonces, Trey Clare, que es un tipo que ha estudiado muchísimo, eso lo tiene súper claro. En la primera estrofa de la canción, medio que te lo explica y como que te dice, Guillo, yo sé esto. Por eso es que yo te estoy diciendo esto. Pero ella en la otra, en la otra te dice, mira, esto es lo que yo pienso y no te voy a dar más vueltas. Te lo voy a decir para que tú estés claro de lo que yo pienso. Y dice, somos una especie en viaje. Esto es una declaración. Esto es una declaración de principios. Él tiene claro que eso es lo que somos. Somos una especie en viaje. Y lo hemos sido siempre. Pero el siguiente verso, el siguiente verso es como un guillo. Oye, como, date cuenta, amigo. Y dice, no tenemos pertenencias, sino equipaje. Sí, claro. Es que, qué bueno que Dregler lo dijo. Qué bueno que Dregler lo dijo. Porque a lo mejor yo no lo hubiera podido decir de esa manera. Y es que hay gente que se piensa que como han vivido toda su vida en el mismo lugar, en la misma casa, viven con sus padres o tienen una casa y piensan que van a pasar el resto de su vida ahí, pues la verdad es que eso podría cambiar en cualquier momento. Podría cambiar. Tú no sabes si de momento pasa algo y tú te tienes que ir. Y en ese momento, tus pertenencias serían solamente las cosas que podrías llevar contigo. Ya la casa no es tuya. La canción continúa y dice, nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Esta es una estrofa potente, ¿sabes? Una estrofa de no me importa si tú no piensas de esta manera, esto es lo que pienso yo. De hecho, esto podría no encajar con todo el mundo y eso está bien. Porque seguro hay un listillo que dice que no, que él no tiene ningún primo, ningún abuelo, ningún tío inmigrante. Pero en Cuba, por ejemplo, yo cuando escuché esta canción fue como, ¿estás hablando de mí? ¡Qué emoción! Sí, porque es que Cuba, un país colonizado por España, que habían africanos, que habían chinos, que habían árabes, que además teníamos una relación muy cercana con Estados Unidos y con muchos otros países de la región, pues es que somos un asiaco. Entonces aquí, el que no tiene de español, tiene de... Tú me entiendes, ¿no? Tú me entiendes. Es que incluso, incluso si tú no fueras capaz de recordar o de encontrar algún familiar tuyo de otro país, ¿qué es la historia? Homo sapiens power. Se arreglaron por cada rincón del planeta buscando sitios más habitables, buscando nuevos recursos, buscando... buscando vida, ¿sabes? Se movían, se movían todo el tiempo y después se seguían haciendo flujos migratorios con fines de colonizar y de encontrar riquezas, que es que es lo que tiene, porque es que la migración no siempre tiene consecuencias positivas. En la historia hay muchos casos donde estos flujos migratorios exterminaron culturas, pero vamos, esto ya es parte de la historia y en la actualidad no existen flujos migratorios tan agresivos. Quiero dejarlo claro también en este video que, como inmigrante, yo pienso que cada persona debe tener claro que es su deber adaptarse al país que va y no viceversa. O sea, el país no se va a adaptar a ti. Tú te tienes que adaptar al país y a sus nuevas costumbres. Esto puede ser más difícil o más fácil en dependencia de la persona y de su cultura y de su idiosincrasia, pero tú no puedes esperar cambiar el lugar al que vas. Igual que no puedes querer ir a ese país a destruirlo, a delinquir, a hacer cosas malas. Eso está mal, eso está mal, cuidadito con hacer eso. Yo no estoy defendiendo a esa gente, esa gente es chu, fuchu, preso para su país, presos en su país, no sé. Eso está mal. Todo eso Drexler también lo dice en la canción. Él te lo describe pa, 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 esto, 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 lo otro. Se extiende, el señor se extiende. No profundiza porque ¿para qué va a profundizar si él se piensa que todo el mundo sabe lo que él sabe? Pero la verdad es que no. No es limitadito. No es limitadito en comparación con él, ¿sabes? Yo lo sé, no pasa nada. Está bien asumir esas cosas. Yo tengo como tres o cuatro negronas. No pasa nada. Tú debes tener menos, pero me estás viendo. Siempre hemos sido emigrantes. Dios mío, ya yo no sé en qué idioma explicártelo. En la actualidad hay más de 200 millones de emigrantes en todo el mundo. Y déjame decirte que estas estadísticas están desactualizadas porque son del 2020. Y teniendo en cuenta que después del 2020 es que la cosa se puso más caliente que nunca. Y las crisis migratorias, o sea, las crisis económicas, evidentemente influencian las crisis migratorias. El caso de Cuba es uno de los casos que más me toca porque, bueno, soy cubana. No sé, sí, ya te lo había dicho. Bueno, pero que esto ha pasado en otros muchos países. Por ejemplo, el tema de Ucrania también ha provocado un flujo migratorio en la actualidad. Sí existen cientos de motivaciones, muchas motivaciones. Las motivaciones siempre suelen estar relacionadas con características sociales, políticas, económicas. Y aunque fíjense que han cambiado muchísimo con respecto a la antigüedad. El mundo ha cambiado. Pero en esencia no es tan distinto porque antes buscaban un sitio más habitable para vivir en cuanto a condiciones climáticas y de recursos naturales. Y ahora las personas siguen buscando un sitio donde poder vivir mejor. Un sitio más habitable, a fin de cuentas. Un sitio donde te pade mejor, donde sea más seguro. Pero al final, en esencia, la motivación muy, muy, muy del centro, ¿no? Porque las condiciones son completamente diferentes. Siguen siendo las mismas. Esto a mí me pareció interesante. Yo sé que a lo mejor ustedes me están escuchando y me están diciendo. Obvio. Y esto descubrió la voz fría, ¿no? Bueno, disculpame. Disculpame por tener inquietudes. Bueno, fíjate si es así, que según el portal de la migración, que ya te digo, son datos del 2020, pero es que no los han actualizado más. Y yo, ¿qué quieres que haga? Yo eso no tengo cómo verificarlo. Que de los 281 millones de migrantes que había en el año 2020, la motivación de 169 millones era buscar trabajo. ¿Sabes? La gente quiere trabajar, quieren mejores sueldos y por eso se van de sus países. Eso también pasa en Europa. No solamente pasa en los países de América, o sea, de América del Sur, América Central, América Latina. Que son ahora mismo los que tienen la mayor crisis migratoria. También pasa en Europa. Yo he escuchado y he visto a muchos youtubers que hablan de que de España se van a Alemania, se van a Suiza. Porque pagan mejor, ¿no? Y esto es normal. Es normal. La gente siempre busca vivir mejor. El problema está en respetar, ¿no? En ser buenos seres humanos. Pero no tiene que ver con ser inmigrante, ser mal ser humano. Tiene que ver contigo, ¿no? Si eres malo, vas a ser malo en tu país o en el país al que vayas. En ese sentido, sí creo que deberían haber políticas migratorias un poco más rudas para controlar eso. Pero como mismo debería haber políticas migratorias en ese sentido, deberían haber políticas que eviten que las personas sean malas, ¿no? En general. Y eso es un problema de todos los países. No tiene nada que ver con ser migrante. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende lo que quiero decir, verdad? Yo creo que se entiende. Encontré una piedra. Una piedra a la sombra, ¿eh? Que no es poca cosa. Que me he recorrido todo esto y no había encontrado ni una piedra. Me había tenido que tirar al piso como 520. Deja correrla, espérate. Espérate. Menos mal que voy al gimnasio. Porque esto cualquiera no lo puede hacer. Y pues eso, que mi punto es que la migración, la migración en general es un proceso natural. Que todos... Ay, me estoy cayendo. Que todos migramos, ¿sabes? En cualquier momento podríamos migrar y que no pasa nada por ser migrante y por ser inmigrante, que es la situación más complicada, ¿no? Que es cuando ya estás en el país. Yo misma acabo de migrar desde mi cuarto hasta un parque. Porque en mi cuarto, no estoy bien en mi cuarto grabando. Porque pasan muchos carros, ¿me entiendes? Y yo... A mí me gusta que mis videos se oigan. ¿No? Que ustedes me puedan escuchar. Entonces, es muy difícil. Me estreso mucho grabando en mi cuarto porque me tengo que pasar horas así. Esperando a que pasen los carros. Y pasan carros, y pasan carros. Y pues me arriesgué y dije, pues me voy. Me voy. Me voy a grabar este video tan importante a un parque. Y pues llegué. ¿Y con qué me encontré? Me llegué. Llegué después de un viaje en guagua. Que me tuve que... Tuve que usar mis habilidades para poder montarme. Y que no fue nada fácil, ¿sabes? Porque montarse en las guaguas es... Aquí en Cuba, con el calor que hace... Muy difícil. Nada. Que llego aquí. Y está esto lleno de hierba. Se me quedó el mantelito para sentarme en el piso. Que es mi culpa. Yo lo asumo. Yo lo asumo. Completamente. Y... Pero bueno, ¿qué? Aquí en realidad no tenía dónde grabar. Y he tenido que improvisar. No sé si lo han notado. Yo pensaba... Ya... Yo he caminado muchísimo. Llevo toda la mañana caminando. Y pues nada. Eso. Que emigrar es súper difícil. Y que no podemos pensar que... Que cuando lleguemos al lugar vamos a tener las cosas resueltas. Porque ya has visto que yo no tuve las cosas resueltas. Y eso que emigré dentro de mi ciudad. Dentro de mi ciudad. Que es que no salió ni de alguien. Es complicado. Es un proceso complicado. Pero también creo... Que no se debería discriminar a nadie por ser inmigrante. Me parece la cosa más absurda de las absurdeces del mundo. Y creo que quienes piensan así tienen un problema. Sinceramente. Y me disculpan. No, no me disculpen nada. No me disculpen nada porque... Ustedes no han pedido disculpas por pensar eso. La verdad. Y si no te ha quedado claro con este video. Pues yo creo que con nada te va a quedar claro. La verdad. Que te puedo decir. Y hay otra cosa que quiero decir. Pero a mí no me acuerdo. Dame un momento. Ya me acordé. Y es que claro. Sería un problema que ahora vinieran a grabar a este parque todos los youtubers de Cuba. ¿Sabes? Eso sería un problema. Evidentemente. Empieza a llegar gente. Empieza a llegar gente y destruimos todo este parque. ¿Sabes? Porque somos muchos. Yo no quiero hacerle daño a este lugar. ¿Sabes? A mí me gusta mucho grabar aquí. Es un buen lugar para grabar. Creo que es el único lugar de alguien donde se puede grabar así. Y depende de nosotros también te digo. Porque a lo mejor si nos ponemos de acuerdo. Mejoramos el parque. ¿Tú me entiendes? Te montamos un set. O no. O no montamos nada. Porque tampoco queremos destruir la infraestructura del parque. ¿No? No sé. Que habría que ponerse de acuerdo. Es mi punto. Hay que ponerse de acuerdo. Hablando la gente se entiende. Y entonces. Como mismo las cosas podrían salir súper mal. Tal vez podríamos construir un parque mejor. ¿Entiendes lo que te digo? Mira. Yo este video. Yo este video quise hacerlo. Porque tengo muchos amigos emitantes. Y en los últimos días. He visto comentarios muy desagradables. Con respecto a ese tema. Y he querido hacerlo un poco en defensa de ello. ¿Sabes? Porque no me da la gana. No me da la gana que se hable mal de una persona. Por el simple hecho de haber inmigrado. ¿Inmigrado? No sé. Inmigrante ¿no? Por ser inmigrante. Y pues yo pienso en realidad que esas personas son unos duros. ¿Sabes? ¿Sabes lo que es irte de tu país? Irte de tu casa. Yo en este parque me siento desolada. ¿Sabes? Yo en este parque no tengo nada. No tengo ni agua en este parque. ¿Sabes? Yo aquí tengo que buscarme la vida. Si dos de valientes es mi decisión. Déjame decírtelo. Y también la decisión de ellos. La de ellos mucho más evidentemente. Estoy... Es una metáfora. Para que ustedes me entiendan. Es una decisión muy difícil. Y que las personas que la toman tienen que lidiar con consecuencias muy drásticas. Y que no es necesario hacerles más difícil el camino de lo que ya lo es para ellos. Es muy difícil. Por supuesto. A mí me encantaría no haberme tenido que ir de mi cuarto. ¿Sabes? Me encantaría quedarme en mi casa. Y que cuando me dé sed. Ir al frío. Al refrigerador. Y tomarme un poco de agua. Pero he tenido que hacerlo. Porque es que allí no podría haber grabado este video. O no como lo hice aquí. Que me siento cómoda. ¿Sabes? Me siento mejor. Siento que aquí. La calidad de mi video es mucho mejor. Que la que habría tenido en mi cuarto. Es que aquí hay hasta pajaritos. En mi cuarto no hay pajaritos. Ni hojas. Las hojas me gustan. Entonces yo sinceramente lo que deseo es que todos los días haya menos motivos para que la gente tenga que irse. ¿Sabes? Pero mientras eso sucede que no sé si algún día sucede la verdad. Pues nada. Espero que todos lleguen bien. Como yo he llegado bien a este parque. Y espero que puedan regresar. Porque ya yo ahora me voy para mi casa. Es lo que deseo. Oye que si te gustó el video que le des like y te suscribas. ¿No? Yo creo que es lo menos que tú deberías hacer. Además yo te lo agradecería un montón. Porque ya tú has visto el trabajo que yo he pasado para grabar este video. Por favor. Me fui. ¡Wiii! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!